Se da la partida de la sexta del programa. De inmediato busca la punta por el medio Sandai Changs. Por dentro lo hace Infinito. En el grupo se aprecia a Pícaro. Se va sumando al grupo por fuera Razer. Mucho más abierto lo hace Morgan. Pelean cerca de seis ejemplares la punta. A la altura de los 700 por el lado de afuera avanza Morgan. Por el lado de adentro lo viene haciendo Pícaro. A su costado marcha Razer. Muy cerca mejorando Gentile. Ingresaron así al poste de los últimos 350 con Morgan en la punta. En el segundo lugar va quedando Razer. En el tercer puesto por la baranda Infinito. Último 150 avanza por el centro de la pista. Razer Infinito lo hace por dentro. Falta 80. Razer quedó en la punta. Falta de 50. Razer adelante. Razer primero llega a la meta. Segundo en línea. Remata Infinito con Gentile. Encima finaliza Gran Mateo junto con Morgan. Gana la sexta carrera de programa. El número 10 Razer con Eric Arevalo. Salgo. Vamos a ver el número 10 Razer.